Bueno chicos, después de estar toda la tarde por aquí pegando vueltas, donde dije digo, 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 todos se equivocan y yo como todos. Vamos a reacondicionar el vídeo de defensa, defensa y ataques vamos a llamar este. Al igual que les he dicho antes, tienen que escoger los mejores héroes que les den toda la defensa, en mi caso es este, lo pueden acondicionar, pueden ver aquí todo lo que defienden. Yo por ejemplo este, veo que me está dando un 10% más, ¿vale? Contra la defensa de infantería. Todos tienen algo, ¿vale? Este es defensa de caballería, es un 10%. Pero claro, si pongo 1, este me da 5, a cambio tengo 10, bueno, pues según como lo quieran ver. Este solamente tiene un 5 y no me da ninguna ventaja más, ¿vale? Cada uno va a hacer una cosa, este me da potencia en las catapultas, que son las máquinas de asedio, un 15% más y me defiende un 15% frente a las máquinas de asedio, ¿vale? Entonces tienen que ir picando cada uno de ellos a ver cuál es el que le da la mejor defensa y el mejor porcentaje. Prima siempre, defensa, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a otra cosita. El PS de la muralla, que es este, 270, ¿qué es lo que significa esto? Que todas las tropas que manden por debajo de estos 270 se van a estampar, ¿vale? Si consigues hacer una agrupación y las tropas que vengan, lógicamente tienen que ser tropas altas. Si están por encima va a hacer polvo la, el PS, ¿vale? De la muralla. Con lo cual las trampas tampoco van a funcionar. Cuando ustedes vean que caen pocas trampas es que no le ha aguantado el PS. Entonces hay que tenerlo alto, ¿vale? Con los héroes que den más defensa. Y las trampas, les dije que no hicieran torres. Bueno, no es del todo cierto, ¿vale? Estas son contra la caballería, estos contra la infantería y esto también es contra la infantería. Y estos contra todo, tanto la infantería como la caballería. Si lo pinchan van a ver el nivel que hace en el ataque, en la defensa y en la salud. O sea, lo que le durará. Claro, esto cuanto más alto sea. Yo, por ejemplo, tengo estas que son de T3. Sube más. Y luego cuando sea 4, pues más. Esto no vale. ¿Por qué no vale? Porque esto es para la velocidad de desplazamiento. Estas no tienen porque son para la defensa. Esto es todo defensa. ¿Vale? En cuanto que se pueda, pues hacer estas de aquí. Más cositas. Les voy a poner aquí. Aquí dicen lo que valen las tropas. Por ejemplo, sobre las T1 son un 100% mejores. O sea, es doble. Las T3 son un 50% más mejores que las T2. Y las T4 un 50% más que las T3. Con lo cual, aconsejan siempre que hagas las que más altas tengas. Eso creo que resulta lógica. Siguiente paso. Investigaciones. ¿Vale? Ya lo hemos dicho. Entrar. Entrar en defensa. Y subir todo lo que se pueda. Bueno, ya aquí estoy. Bloqueado ya estos. El siguiente paso es que se me bloquee. Eso y luego ya paso aquí. Ya voy por el 8. Aquí. Y aquí ya lo tengo. Tillado. Entonces, esto ya se lo tengo dicho. Hay que hacerlo si quieren que les aguante. Cuanto más alto lo tengan, pues más dura es la muralla. Otra cosita. Las armaduras. Hay que tener las armaduras correspondientes para defensa o para ataque. ¿Cómo se hace? Ahora ustedes pinchan en las que ya tengan hechas. Y aquí le pondrá de qué es cada una. ¿Qué es lo que le potencia o qué es lo que le quita con respecto a la que ya tienen puesta? ¿Verdad? Entonces, la mejor para mí es esta que me potencia. La defensa de la muralla en un 10,5. Y tengo todos estos en ataque a trampa un 19. Defensa de trampa un 19. Más estas. Estas, si le damos a ver. Tienen joyas. Las joyas. ¿Vale? Tienen un potenciador. Ahora no voy a quitarlas porque me cuesta recursos. Pero puedo escoger cualquier otra que no tenga. Por ejemplo, esta. Le digo ver. Incrustar. Y aquí me salen todas las joyas que me quedan. ¿Vale? Según piquen. Le pondrá qué es lo que hace. ¿Vale? Según vayan picando. Entonces, por ejemplo, hay joyas específicas para ataque o para defensa. ¿Vale? Esta, pues, un 1% en defensa de artillería. Según sea el color más alto. Blanco, azul, amarillo, etc. Pues, más da. Yo las que tengo altas, pues ya las tengo costas. ¿Ven? Cada uno da una cosa. Incluso aquí, estas. Velocidad de viaje. En fin. Hay para todo. Esto también les recomiendo que lo tengan puestos en sus armaduras. Porque va a potenciar todo. ¿Vale? Aquí tengo potenciado todo esto. La defensa de trampa. La defensa de la muralla. Entonces, todo lo que tengan. Es hacerle daño al enemigo. Y me parece que hasta aquí llega la corrección de la defensa. ¿Vale? Lo que hay que procurar es mantener siempre alto después de un ataque. Si pueden. ¿Vale? Si les destruyen el PS. Pues, intentar recuperarlo. Lo antes que se pueda con los aceleradores. O con las gemas. Pues, los que tengan muchas gemas. Porque compran packs y le dan gemas. ¿Vale? Pues, hasta ahí es hasta donde hemos ido con la defensa. Con el ataque. Construir tropas. Muchas tropas. Ventajas. Todas las tropas que no les entren aquí. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo estas dentro. ¿Vale? Porque no me cogen más. Pero fuera también tengo. ¿Qué es lo que tengo fuera? Pues, tengo las catapultas. Y ya no tengo más. Ahora mismo creo que me está construyendo más catapultas que sirven para la defensa. Todas las tropas que no entren quedan para la defensa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, el que ataca no puede mandar más de 220 Ks. Si es un castillo 25. Creo que son 220 Ks. Él solo. ¿Vale? Tiene que ser en un ataque conjunto que supere eso. Pero si está solo, no puede mandar más de 220. Si ustedes fuera, tienen más de 220, le van a matar todas. ¿Vale? Eso junto con la muralla es la defensa que tienen para el castillo. Para el ataque, lo mejor es mandar primero todas las catapultas con las tropas bajas que tengan. Para intentar romper su defensa. Y luego, a continuación, ir mandando tropas. ¿Vale? Para ir haciéndole daño una vez que ya se le ha roto. ¿Por qué no arden cuando se les ataca? Que es lo que yo no entendía. ¿Por qué no estás mandando suficientes tropas? ¿Vale? O sea, tienes que estar por encima de lo que su muralla aguante. El que vino no es un castillo 25. O sea, que el PS de su muralla tiene que estar más o menos por la mitad de este. Unos ciento y pico. Con 200 Ks de T3 que los fundes. En este caso, pues yo no tenía más que 100. Y encima cometí el fallo de mandarlo en dos veces la mitad y la mitad. Pues no. Hay que mandar primero todas las catapultas con las tropas bajas y luego mandar las tropas fuertes. Y esto es todo lo que he aprendido hoy sobre la defensa y el ataque. Cuando quieran provocar a alguien, le mandan un ataque con un soldado solo. Entonces, él solo va a ver que le atacan y va a ver que salen un grupo de tropas. Y va a intentar contrarrestar él. Ahí es donde le esperan. ¿Vale? Le esperan con sus tropas y con su muralla. Y que caiga. Así, así de fácil. O sea, es que le tiendan una trampa para que le ataque. Y le están mandando un soldado solo. Pero él no lo sabe. Simplemente. Bueno, hasta aquí este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!